El Ejército Hispánico Eso es lo que somos, en cada país hay sangre Hispánico Siempre tienes a ella, ella y ella con nosotros Siempre está querida, está con todo Para los Hispánicos, la distancia no existe Ellos que no respetan al que a mí, que se refieren El Ejército Hispánico, cada día creciendo Lamento mucho si te doy yo eso Nos inspira con todo lo que hace Esta canción para ti la hice, expandir pan hasta el agua Somos capaces de hacer lo que sea, solamente para defender a nuestra reina Cada vez tan, nunca estará sola Con una personalidad maravillosa Con sus consejos nos trae locas Siempre hablamos de paz y amor ¿Cómo se puede odiar por Dios? Éxitos, alentosa, adivina, adiós Siempre hay una hermosa Siempre hay una hermosa Imagina con todo lo que dice Esta canción para ti la hice, expandir pan hasta el agua Si quieren, quieran, la van a tener Pero cuidado, que van a perder El Ejército Hispánico, lo más que cuenta Te prohibimos hablar mal de ella Que les queda muy claro Ustedes no pueden encontrar nosotros Viva la arena, viva la familia Viva nuestra dueña Gabriela, España Ella no podemos vivir Todo la queremos Todos la adoramos La extrañamos La esperamos Hasta el fin con ella Seguimos No se mire con cara No lo hago Que tiene al rango de oro Como nosotros Saben quién Ejército Hispánico Ajá El Ejército Hispánico